En Turrialba, la Universidad de Costa Rica produce leche de exportación y a la vez capacita a productores sobre la calidad de los pastos y la atención de las enfermedades que afectan el ganado de ordeño. Sus funcionarios aprovechan hasta los desechos del proceso para generar abonos. También impulsan la educación agrícola enseñando a los escolares y los colegiales sobre la forma en que se obtiene leche de calidad. El proyecto Módulo Lechero es una iniciativa de investigación de la sede del Atlántico que nació en 1984 con 15 animales. Hoy día tiene 42 animales y tiene 15 de ordeños y producen 450 litros de leche que son entregados a la cooperativa Dos Pinos. Nosotros les explicamos la información que hemos generado de la productividad de los animales en estas condiciones. También recibimos a estudiantes de colegios, de escuelas, de la comunidad o grupos organizados. Y les explicamos más o menos el proceso del cultivo del forraje a la producción de leche. Aquí se controlan los pastos, las malezas y los apartados hechos con árboles de poró. La fiscalización de la calidad de la leche, el ordeño, el cuido y la reproducción de los atos también son temas de interés en la sede de Turrialba. Siete años tengo de estar acá trabajando y dando la información a los productores de la zona, colaborando con los estudiantes. Aquí vienen a hacer tesis, vienen estudiantes de colegios, de escuelas. Entonces se les habla un poquito de todo el tema, ¿verdad? Este proyecto de acción social e investigación cumplirá en el año 2014 30 años de apoyar a los productores de leche de Turrialba.